Amén, un aplauso al Señor bien grande Let's give the Lord a hand clap, a big one, hallelujah Cristo vive, Jesus is alive Amén, amén, amén Bienvenidos a la Casa de Faith for Life Español I want to welcome you, los quiero invitar aquí con nosotros Gracias porque Dios está aquí Jesus is here, Christ is here He lives in this place, Él vive en esta casa Y aquí está con nosotros La presencia de Dios es grande Bienvenidos todos que los acompañan en el internet, en el Facebook Dios está ahí donde está usted, donde están Gracias, salúdense uno a otro y díganle a su vecino Dios está aquí y Cristo vive, amén Salúdense uno a otro Salgan de su silla Salúdense porque Cristo, Cristo está lleno en ti Hallelujah, hermano Jesús, lo amo, amo muchísimo, hermano Lo amo Amén, amén Por mientras que un aplauso para la alabanza, amén Siempre hacen bien, bien, bien trabajo Amén, amén Aquí por mientras que voy a anunciar unos anuncios para ustedes Right here, well I'm going to make a couple of announcements Alístense con su semilla Siempre no vienen a la casa sin su semilla Always come ready with your seed Siempre listos Siempre, siempre a la casa del Señor También aceptamos cartas allá atrás Por favor, vayan para atrás Y comiencen a dar su semilla Porque siempre aquí estamos Dios recibe nuestra semilla The Lord is here The Lord receives our seed Always Ustedes tienen que escuchar la voz de Dios Unos van a desmar Otros van a ofrendar You're going to give your offering You're going to give your tithe Gracias por ser fiel a Dios Amén Los anuncios que voy a decir Necesitamos que agarrar la aplicación de la iglesia We need to get the Faith for Life application Facebook application Ahí van a su teléfono y agarran la aplicación En su teléfono de la iglesia Ahí yo les mando todas las informaciones That's where I send you all the information that you need Agarren la aplicación Ahí pueden dar sus ofrendas Pueden también a escuchar los servicios También pueden agarrar la alabanza de la iglesia Ya está ponida Ya lo pusieron en el teléfono también We already put on our app We put the services We have our worship Si ustedes quieren escuchar la alabanza If you want to hear the worship You can hear it on your telephone Pueden escucharlo en sus teléfonos Amén Y también solamente no más agua en el santario Por favor Only water in the sanctuary Y no andar mascando chicle Por favor No chewing gum Porque eso se nota en la televisión Because you can tell on the television And the internet We don't want that Amén Amén Hello, hello Amén Hallelujah Gloria a Dios También vamos a tener el grupo Del servicio de los hombres Mañana Mañana es lunes Mañana va a ser para los hombres Mañana los hermanos Y van a traer algo de compartir Por favor Traigan algo de compartir Mañana a las 7 de la tarde Aquí van a estar So por favor Lleguen mañana Con sus platos Solamente los hermanos Los hombres de Dios Que son bien fuertes Amén Y también Vamos a tener Grupo de los De los De los jóvenes Edad 13 a 17 Este viernes A las 7 de la tarde Por favor Trae sus niños Si tienen sus hijos O sus hijas Si tienen la edad 13 a 17 Pastor Joshua Y Pastor Jody So por favor Ellos Hacen algo bien Van a estar aquí Luego de aquí Se van a ir a divertir En un lugar You're probably going to go somewhere Right Afterwards Amén Amén Ok So por favor Trae sus hijos Sus niños Si tienen la edad De 13 a 17 Por favor Estar aquí Con los jóvenes Y también Les quiero Dar gracias A todas las hermanas Que estuvieron aquí En el culto De las hermanas Este pasado Lunes Yo no estaba aquí Pero yo sé que tuvieron Buen tiempo aquí So gracias a todas las hermanas Un aplauso para las hermanas A big clap To the ladies Because they did good This past Monday They came to Soul Sisters I was not here But they did a great job So I just want to thank Pastor Norma As well For handling that With me She's not here But I'm sure She's online And also This miércoles Para ustedes Amen And what else Ustedes Amen Somos familia We are family La cuesta Para hacer eso 17 para arriba Es 15 dólares Y 16 Manor de edad Es 8 dólares Me pagan a mí Ya todos me están pagando Es esta semana Que tienen que pagar This is the week That you have to pay For the elite Nerf war So you pay me Pastor Cindy And I know If you paid me Or not So make sure You do that It's going to be here At Faith for Life Va a ser aquí At Faith for Life Y vamos a tener comida Vamos a tener pastel So quieren venir Un cumpleaños Bien grande El apóstol Amen Pero nunca va a ser Más mayor que yo But he will never Be older than me Amen Y también Vamos a tener Vamos a tener Lunch para la edad 55 años Para arriba Como quiera somos jóvenes Pero para arriba 55 años El tercer día De marzo So por favor Eso no cuesta nada Nosotros queremos Servirles a ustedes Por favor también Firmar en el papel De afuera Antes que se vaya Porque necesito Que saber Cuántos van a venir Esta tarde I need to know How many of you Are going to come For the Faith for Life The brunch That we're having On March the 3rd So please sign up If not many Sign up Si bastantes no firman Yo los voy a llevar A comer I'm going to take you To go eat So we want to make sure To serve you And help you Have you come And enjoy time with us Amen Y yo sé que es todo Oh no Una cosa más Nosotros Dios nos ha ponido En el corazón Nosotros queremos Ir a visitar South Africa El Padre espiritual De nosotros Que tenemos En South Africa Y vamos a ir Hay bastantes Que ya están dando Para ese tiempo Para nosotros No sé cuándo Vamos a ir En marzo O en abril We don't know When we're going to go But it's going to be soon So if any of you Want to be able To participate in that And be able To be a blessing And be able To sow into that Please do that You can do that Put it on your envelope South Africa Trip And it goes To a certain account Va en un parte Del banco Para poder irnos A comprar los tickets Para nosotros Pero vamos a levantarnos De pie Vamos a estar listos Para lo que Dios tiene El apóstol ya va a llegar Para aquí It's ready for you sir Un aplauso bien grande Al apóstol Que viene lleno Del fuego de Dios Amen 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 Un aplauso para Sergio Aleluya 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 Give Pastor Pastor Yeah Yeah That Are you blessed today Are you enjoying yourself Already You know The house of the Lord Should be a place Of great joy Amen Amen So we should rejoice And have Much joy Tell your neighbor Just laugh a little It's the Lord It's the Lord Hallelujah Glory to God Well we're gonna have A good time today I said we're gonna have A good time today Oh Lord We got some faces Up in here It's good to see All of you Amen Amen Y'all are gonna have Fun today Are you ready Are you sure All right Let me give you Something to Sow your seed 2 Corinthians Real quick While you're just Standing there Rápido Mientras que estás de pie Let's read 2 Corinthians Chapter 9 9 And let's start In verse 6 Y empezamos En el 6 I'm gonna read this In Let's just read it In this Good news Translation I don't know If you have this Amen 2 Corinthians Chapter 9 2 Corinthians 9 Verse 6 El 6 dice It says Remember that the person Who sows few seeds Eso es lo que dijo El que siembra escasamente Will have a small crop También segará escasamente The one who sows many seeds Y el que siembra generosamente Will have a large crop Generosamente También segará You should each give Cada uno de Then Como As you have decided Propuso en su corazón Say as you have decided Di como Como está en tu corazón So he says You should each give then Cada uno de As you have decided Como propuso en su corazón Not with regret No con tristeza Don't ever give with regret Nunca des con tristeza Ni por necesidad No des porque Tienes que dar Como Oh yo tengo que dar Porque tu semilla Se vuelve nada Porque Dios ama El que da en abundancia Cada vez que tú das No des porque Oh Necesitamos algo Aunque presentamos cosas Es una oportunidad Que Dios nos da No es como En tristeza Amén Solo Da con propósito En tu corazón Sabiendo Que tú estás haciendo Dice Tienes que saber Que estás haciendo Saber por qué Tú lo haces Cuando tú entiendes Por qué Y tú sabes Lo que estás haciendo Ahora Dios se mueve en eso Dije Dios se mueve en eso Amén Tomas Una sustancia natural Y lo vuelves La conviertes En algo sobrenatural Una sustancia natural Y la conviertes en sobrenatural Sobrenatural Cosecha ¿Lo quieres o no? En otras palabras Tomas la semilla Que es natural La siembra Al mover del cielo Y lo conviertes En una semilla sobrenatural Una cosecha Lo que no era disponible Para ti Porque pusiste su semilla En el piso Se vuelve disponible Amén Se vuelve disponible En otras palabras Tú no podías alcanzarlo Pero por tu semilla Hace una plataforma Para que tú lo alcances Quiero que recibas esto ¿Lo recibes? Tienes que saber Por qué tú das No das porque necesito algo No, Dios provee Dios le da al hombre Una oportunidad Para que tú puedas alcanzar Una área Que tú no podías alcanzar Antes Estás aquí Alguien diga Yo recibo esto Alguien diga Este es mi año de acceso Porque siembro a propósito Yo doy a Dios A propósito Y yo sé lo que hago Y lo hago con propósito Dije lo hago con propósito Siembra tu semilla con propósito Que Dios te da una plataforma Para adquirir su cosecha En el nombre de Jesús Amén Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi tristeza Lo entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Sí, Señor 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 Amén Canto de tu promesa Sí, Señor 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 Amén Como estando atribuendo Pero nunca derrotado Perseguido Viste hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quien voy En su gozo fuerte Sí, Señor Aunque tristeza Noche o estera El gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo de Dios Canto de tu promesa Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Amigos Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor A todas tus palabras Sí, Señor Sí, Señor Amén Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Amén Sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Aleluya, gracias Jesús Vamos a darle alabanza Vamos a darle alabanza Vea que el sonido de tu alabanza Excite God La alegría a Dios Vea que el sonido de tu alabanza Excite God Le damos las gracias por tu bondad Gracias por tu gracia Y tu misericordia sobre nosotros Le damos las gracias que nos da la oportunidad de sembrar Y somos obedientes Cuando vemos oportunidad Somos gente que tenemos ojos Ojos para ver Oídos para escuchar Y un corazón para reconocer Una buena oportunidad Y brincamos A esa buena oportunidad Y te damos gracias, oh Dios Que da Es la mejor oportunidad Que tú presentas ante nosotros Y la tomamos Y sabemos Que tu bendición está sobre nosotros Tenemos el derecho de decir Y la fe para decir Jamás vamos a ser pobres otro día más en nuestra vida Con el poder de Dios en mi vida Con el poder de Dios en tu vida Jamás vas a ser pobre otro día más Jamás vas a ser pobre otro día más Todo funciona para ti Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si alguien lo cree grite amén Vamos regocijate Aleluya Gracias a Dios por su bondad Amén ¿Estás listo para hoy? Y puedo entender esta palabra para ti Ven a tomar asiento Dar un aplauso al grupo de alabanza Gloria a Dios Puedes tomar asiento Gracias Jesús Eres bendecido el día de hoy Es bueno verlos En el servicio de español Algunos de ustedes Ustedes algunos que hablan español ¿Verdad, Josh? Aleluya 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 El Señor es bueno ¿Te pregunto, es bueno? ¿Te pregunto, es bueno? ¿Te pregunto, es bueno? Es bueno Aleluya ¿Qué está pasando? Te estoy viendo ¿Tú me miras a mí? Yo te miro a ti Son gente grandiosa Eres tan libre, es grandioso ¿Sabes lo que es chistoso? Es que yo creo que subí aquí antes Cuando vi el rostro de este hombre Me recordé un día atrás Yo estaba enfrente de ustedes dos Yo dije, wow Yo he estado aquí antes ¿Me entiendes? Eso significa que estás en el lugar correcto Porque si yo he estado aquí antes Estoy llegando al lugar donde yo estaba antes Y si tú estás en este lugar Es porque donde yo estaba Y tú estabas Es porque Dios lo puso Tú estás en el lugar correcto Es grandioso cuando te encuentras En un lugar Que tú no has estado, pero has estado Entonces tú sabes que Dios está haciendo algo ¿Es grandioso, no? Gente buena Siento que Dios está a punto de hacer algo Señor Jesús ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Estás aquí? ¿Estás en expectativa? ¿Es grandioso, no? ¿Es grandioso, no? Mmm Mmm Wow ¿Es grandioso? ¿Alguna vez no puedes decir nada y es tan bueno? ¿Alguna vez no tienes que decir nada? Porque Él ya lo está haciendo ¿Lo está haciendo? Aleluya Aleluya Just let Him do it, my God Permítele que lo haga Let Him do it Permítele que lo haga Let Him do it Deja que Dios Deja que lo haga Él es Dios Déjalo que sea Dios Déjalo que te toque Vamos Él te quiere tocar Yo siento que Él quiere tocar a alguien Está haciendo algo Nunca sabes qué tener expectativa cuando vienes aquí Eso es bueno Porque Dios lleva más allá tus limitaciones Solo tienes que venir Solo ven Y ser abierto Y ser abierto Es como cuando te levantas todos los días Solo ser abierto para Dios Todos los días que te levantes Y yo estoy abierto por Dios Lo que tú tengas ¿Te puedes imaginar? Dios te guía sobre todo tu día Porque estás abierto para que Él te guíe ¿No es increíble? Grandioso Oh, sí No dejes que se ponga silencioso Está un poco raro No dejes que se ponga silencioso Tienes que decir algo Estamos en la iglesia Veremos en la iglesia Tienes que hablarnos No, tú vienes en la iglesia para que Dios te toque Él te puede hablar Para que Él te pueda ministrar ¿Sabes el predicador más grande que ha pasado? Sigue aquí Su nombre es Jesús ¿No es maravilloso? Te siento, Señor ¿Sabes lo que aprendí a enseñar a la gente? Solo respira Si tú solo respiras No vas a estar todo apretado Solo respira Te vas a encontrar riéndote ¿Ves? Porque cuando tú respiras Su presencia ya está tocándote ¿Qué pasa con esta silla? Quien se sienta en esta silla Sientaste en la silla correcta Solo respira ¿Quién dijo que tenemos que predicar un sermón cuando vienes a la casa? ¿Quién hizo las reglas de la iglesia? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Hay algún tipo de libro Que tenemos que seguir un protocolo De lo que tiene que ser la iglesia? Veremos y aplaudimos No levantamos No sentamos ¿Quién escribió el libro? Exactamente Exactamente Expectación es hambre Esa es la palabra del servicio Esa es la palabra del servicio Expectación Hambre Es la orden del servicio No te preocupes Yo tengo un mensaje para ti Yo tengo una palabra para ti Amén Un día cuando vienes a la iglesia No vamos a hacer nada Te vas a sentar Y vas a decir Ese fue un servicio tan bueno Si lo tomas A lo mejor no tenemos que decir nada Deberías Quieres detenerlo Como si alguien te dijo un chiste No alguien te ha dicho nada Ni un chiste Alguien te está tocando Se llama Jesús Te está tocando Su nombre es Jesús No hagas eso porque regreso acá Vas a estar bajo la silla Como a la niña la otra vez ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Alguien diga gloria Escucha yo te prometo Cuando yo vengo acá Tengo una idea De lo que va a ocurrir Pero muchas veces Dios pone su dedo en ellos Y hace No es mi culpa No me eches la culpa Yo estoy bajo la autoridad Muchos solo tienen que reírse Ha sido un viaje largo Solo ríete ¿Me entiendes? Muchas veces solo tienes que reírse ¿Acaso no es grandioso? Y pensar que todos esos días tú me hacías reír Y ahora te voy a devolver el favor Bendice el Señor ¿Estás en Génesis o no? Estoy checando Oh, quieren ponerse muy serios ahora Estamos en la iglesia Ponte serio Tenemos que estar tan serios Dile eso a Dios Génesis chapter 4 Aleluya Aleluya Amen Y'all worshiped You know what you did Ustedes adoraron ¿Saben lo que hicieron? Lo trajiste aquí Cuando tú adoras a Dios Él viene a ti Amen ¿Sabes cuando le adoras? Él viene a ti Si tú le adoras Él viene y se muestra por ti Si fueran tan grandes adoradores Si no fueran adoradores Fuera seco ¿Me entiendes? Si no adoráramos como deseamos Solo fuera cortado seco Vámonos a casa Pero porque tú le adoras Tú invitas a su presencia Cada vez que tú invitas a su presencia Dios quiere hacer algo Dios quiere regalarte el favor Cuando tú le adoras Viene a regresarte el favor Eso que tú le das a Él Tú no le adoras solo por nada Cuando tú le llamas Dijo yo te responderé Tu adoración es una llamada Cuando tú adoras a tu Dios Tú le estás llamando Y Él te contesta Y Él te contesta Y empieza a venir Él te muestra cosas Que tú no sabes ¿Cómo? ¿Cómo? Un cielo abierto Un cielo abierto Dios abre el cielo Porque tu adoración Porque tu adoración le habla Dice yo te contesto Y yo te muestro cosas Que tú no sabes que existen En otras palabras Tu adoración Abre el cielo Y revela lo que tú no sabías antes Algo grandioso Mucha gente dice Que ya tenemos a Dios Lo conoces todo Incorrecto Cada vez que tú lo averiguas Cambia Se mueve Como otro lado se muestra Esta es la aventura De servir al Señor Él jamás es aburrido ¿Sabes lo que es aburrido? Cuando tú no le sirves Te puedo decir Las cosas aburridas de la vida De no sirven Cuando tú le sirves Es una aventura Porque siempre miras Otro lado de eso ¿Amén? ¿Sabes? Mucha gente batalla Es porque no le sirven Tus problemas vienen Porque no le sirves ¿Alguien no quiere escuchar esto? Está bien Yo tengo el micrófono Y tú estás aquí Porque Dios te trajo aquí Porque Dios quiere cambiar tu historia Dije Dios quiere cambiar tu historia Dios quiere cambiar tu historia Por eso veniste hoy Para que Dios escribe tu historia De nuevo Grandioso ¿no? Él quiere que tengas un resultado mejor ¿Sabes el último libro que se fue escrito? ¿Sabes el último libro que se fue escrito? Triste Deprimido Oprimido Nada funcionaba Batalla en vida Ese es el libro viejo Ese no es tu libro Ese no es tu historia Dios quiere reescribir tu historia Dijo vino a darte vida Y vida en abundancia Esta es su historia Alguien diga reescribe mi historia Reescribe mi historia Alguien diga está escrita Está escrita Me están forzando a que venga acá atrás Génesis 4 Me están dando a empujar acá Te puedo sentir Empezamos a predicar Cuando estábamos adorando Génesis 4 Quieren escucharlo Entonces lo voy a dar Amén Génesis 4 Conozco a Adán a su mujer Eva La cual concibió Y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová He querido un varón Por voluntad de Jehová He adquirido un varón A Caín le llamó un hombre de Dios Después dio a luz al hermano Abel Y Abel fue un pastor de ovejas Y Caín fue un labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel Trajo también de los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado Alguien diría con agrado Con respeto A Abel Y a su ofrenda Mucha gente quiere el respeto de Dios Pero tú no le das respeto a Dios Tú tienes que respetar a Dios Para recibirlo Dale a Dios respeto Para recibir respeto de Dios Estoy ayudando a alguien En otras palabras Tú estás tratando de adquirir de Dios Lo que tú no haces Mucha gente quiere recibir de Dios Lo que no le das a Dios ¿Estás conmigo? Alguien dice Yo cambio mi mente Ahora mismo Dijo Y el Señor tuvo Respeto a Abel Y a su ofrenda Pero no miró A Caín Con su ofrenda No tuvo agrado No tuvo respeto Él no respetaba a Caín Porque Caín no tenía respeto a Dios Abel Tenía el respeto de Dios Grandioso ¿No? Tú piensas Que Dios es un tipo de No sé Como una nube En el cielo No Es la autoridad del cielo Si queremos que el cielo se mueva de nuestra parte Primero tienes que darle el respeto al cielo Si tú no respetas el cielo El cielo no tiene respeto a ti Vamos a preguntar a Lucifer Lucifer no tuvo respeto por el cielo El cielo lo escupió Dije el cielo lo escupió Porque no tuvo respeto por el cielo Y cuando encuentras a Jesús en el infierno El infierno tuvo que escupir a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús no tenía respeto por el infierno Te puedes imaginar Lo que tú respetas lo atraes Lo que tú no respetas Tú lo sacas Por eso la religión siempre corre de aquí Porque yo no tengo respeto por religión No tengo respeto por religión Pero yo respeto al reino Tengo respeto por Jesús Tengo respeto por las cosas de Dios No tengo respeto por religión Y si puedes quedarte por 15 minutos Y luego la religión se va y tú estás aquí Siempre encuentro los 15 primeros minutos La gente religiosa corre Porque no tengo respeto por religión Dios no respeta la religión Porque la religión no te salva La religión no te hace libre Solo la sangre de Jesucristo Es lo que te hace libre Te hace libre Te saca de la mano del enemigo Te saca de la mano del enemigo Tienes respeto a la sangre Dentro de mí El enemigo Te mira Dice yo no te quiero tocar a ti Porque tiene mucho respeto Por la sangre Por las cosas de Dios Déjame ayudarte Hay lugares Que el enemigo se niega a entrar Hay lugares Que Satanás no quiere entrar Porque hay mucho respeto Por el Espíritu Santo Empiezas que el enemigo está como Quiero tirar Tomar esa tarea Y dice no Yo no quiero esa tarea Hay un tonto en el infierno Que quiere tomar esa tarea Hablo de tu casa Hablo de tu vida Porque tienes un respeto por la sangre Un respeto por las cosas de Dios El diablo es un tonto De venir contra ti Pero cuando viene a ti Se encuentra con la sangre Se encuentra con lo que tú respetas Quisiera estar ayudando a alguien Lo que tú respetas atraes Cuando respetas las cosas de Dios Tú atraes las cosas de Dios Tú atraes el cielo Porque tienes respeto De las cosas del cielo Muchos dicen No tengo visitación de Dios Porque no hay respeto Muchos dicen No tengo visitación de Dios Porque no hay respeto Porque Dios no ha cambiado mi vida No hay respeto Lo que tú honras Lo vas a tener Estás conmigo Caín no tenía honor para Dios Como la gente Como la gente honraba a Dios Caín no tenía honor No respeto Por Dios Estoy tratando de ayudarle a alguien Lo que tú quieres Dios lo tiene Pero nunca lo vas a recibir sin respeto Dios tiene todo Está a tu alcance Pero el respeto en Él Respetando su reino Te da acceso Este pulididad Caín Aquí está Está enojado Está molesto Mira está molesto ¿Por qué estás enojado hermano? Yo no escribí el libro ¿Por qué estás enojado hermano? Pero miró Sin respeto a la ofrenda de Caín Y se ensañó Caín En gran manera Y descayó su semblante Su rostro cambió Y el Señor le dijo a Caín ¿Por qué te has enojado Ensañado hermano? ¿Por qué tu actitud Es lo que te contiene? ¿Por qué se cayó su semblante? Dile a tu vecino ¿Por qué estás enojado hermano? ¿Estás enojado? Dios no está enojado ¿Por qué estás enojado hermano? Dios no está enojado Dios no está enojado Dios no está enojado de nada Es lo más feliz Que tú puedas conocer Lleno de gozo En cierto La Biblia dice Cuando estás en su presencia Hay llenura de gozo Y te preguntas ¿Por qué la gente empieza a reírse? Porque su presencia Empieza a envolverse Alrededor tuyo Y en ese lugar Es la llenura de gozo No hay otro más gozo Mejor Que su presencia Dios le preguntó a Caín ¿Por qué estás enojado hermano? ¿Por qué estás enojado? ¿Sabes lo que yo encuentro interesante? Dios le está hablando a él Pero es lo que Dios está diciéndole Muchos dicen Yo escucho a Dios ¿Pero qué te está diciendo? Porque si Caín puede escuchar a Dios Pero no estaba escuchando Lo que Dios estaba diciendo No me digas tonteras No me digas tonteras Ya escucho a Dios Dime lo que te dijo Porque lo que te dijo Determina tu relación Ayudé a mucha gente Ayudé a mucha gente En ese momento Dios me habló ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ayúdanos Señor ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué descendió tu semblante? Si hicieres bien No serás enaltecido Y si no hicieres bien Si no haces bien El pecado está en la puerta Con todo esto te anhela Dice Estoy leyendo otra versión Porque hay un punto que tienes que ver Y dice A ti Estarás su anhelo Su deseo Y tú te enseñarás de él Lo que quiero que tú sepas La actitud de Caín Estaba atrayendo a alguien La actitud de Caín Lo que él estaba haciendo La forma de pensar Su forma de hacer Estaba atrayendo a alguien Dice en la reina Su deseo está a ti ¿Qué anheló? ¿Qué deseo? El deseo de él En otras palabras Alguien que te desea Es lo que Dios le dice a Caín Porque no tenía respeto a Dios Dios no tenía respeto a él Y aún así Lo advierte Le dice Caín Hay uno a la puerta Llamado el pecado Y él Te desea Yo le llamó al diablo Pecado Y el pecado Él está a tu puerta Espera ¿Cómo está la puerta tuya? ¿Está tocando tu puerta? ¿Está tocando en tu casa O en tu corazón? ¿Dónde está la puerta? En que el pecado está tocando La escritura dice en revelación Ese se para Él mismo en la puerta Y toco Y aquel que escucha mi voz Me deja entrar El pecado está tocando la puerta ¿Pero quién es el pecado? No es algo que hacemos Es una persona que nosotros nos llamamos Nos ponemos a Quisiera ayudarle a alguien Yo no tenía respeto por Caín Porque estaba invitando Al enemigo A que entrara a su vida Y Jesús le dijo a Judas ¿Por qué permitiste que Satanás Entrara a tu corazón? ¿Por qué permitiste a Satanás Que entrara a tu corazón? Significa lo que tú hiciste Permitiste a Satanás Que entrara Para cumplir lo que Satanás Quería hacer Lo mismo que le dice a Caín Este es un espíritu Hoy le llamo el espíritu de Caín Es un espíritu Que trae A Oshikala Mahama Mmm Ay Disturbe la relación Distrae la relación En otras palabras Abel estaba haciendo muy bien Y Dios respetaba a Abel Pero no tenía respeto por Caín No es ni la culpa de Abel Abel estaba obedeciendo a Dios Caín Es un espíritu de rebeldía Es un espíritu de rebeldía Caín es un espíritu de rebeldía Un espíritu de rebeldía No tiene respeto a autoridad Un espíritu de rebeldía No tiene respeto por la autoridad Por ello Lo que tú no respetas No puedes tener Si tú no respetas la autoridad Nunca puedes No puedes ser una autoridad Estoy ayudándole a alguien Si tú no respetas la autoridad Nunca puedes ser una autoridad Todo en el mover del espíritu Se mueve por la autoridad Dije se mueve por la autoridad Se mueve por la autoridad Escucha 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 El soldado romano le dijo a Jesús ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo yo soy como tú Jesús Dijo yo tengo autoridad Yo estoy bajo autoridad Soy igual que tú Todo lo que tienes que hacer Es hablar Porque él entendió Que nada se mueve Sin autoridad Puedes hablar Y hablar Si tú no respetas la autoridad Solo hablas Caín fue disturbado Por la rebeldía en él Y no tenía respeto a Dios Dios no le podía dar respeto Porque el hombre que siembra Es lo que cosecha Tú sabes que él habita Por su propia Su propia Su propia Leyes espirituales Y la Biblia dice Lo que el hombre siembra Eso es lo que cosechará Dios no te puede dar Lo que tú no has sembrado Alguien diga Gloria a Dios Estoy enseñando algo bueno ¿No? Caín está molesto Y Dios confronta Ese enojo Y dice ¿Por qué estás enojado? Si tú así Tú si eres bien ¿Acaso no serás aceptado? Lo que pasa con el espíritu de Caín Que viene sobre la gente Es la gente Que culpa a todos los demás Por sus cosas Caín no se miró en el espejo Y dijo Espera un segundo ¿Qué está haciendo Abel? Que yo no estoy haciendo Si Abel fue aceptado Y yo no soy aceptado ¿Qué está haciendo Abel? Que yo no estoy haciendo Lo que encuentro interesante Los dos eran hermanos Los dos crecieron en la misma casa Misma mamá Misma papá Misma casa Mismo mover Dos actitudes diferentes Dos diferentes corazones Espera un segundo Pero yo amo este punto Los dos le dieron una ofrenda a Dios Los dos Ofrecieron a Dios A mí Los dos eran de iglesia Iban a la iglesia Eran hermanos Fuimos a la iglesia juntos Los dos creían en Dios Porque tú das algo que tú no crees en Los dos creían en Dios Pero hubo algo diferente Entre Caín y Abel ¿Estás conmigo o no? Los dos escucharon a Dios hablar Los dos le hablaron a Dios ¿Estás conmigo? ¿Estás seguro? Los dos le hablaron a Dios Significa que los dos oraron Los dos escucharon a Dios hablar Uno estaba correcto Y uno estaba incorrecto El problema con el espíritu de Caín Siempre te causa a dar la culpa a alguien más Por tus cosas Su culpa La culpa de aquel Pero Caín Jamás dijo ¿Qué me falta a mí? ¿Dónde estoy mal? La Escritura te dice Mira a la ley de libertad perfecta Cuando miras a la ley de libertad Esa ley Expone eso que falta ¿Cómo dices esa palabra? Donde caes corto Es lo que te quiero decir La palabra expone Esas cosas que tú caes corto Pero la palabra No te condena por caer corto Cuando expone Cuando expone Es la área donde Dios quiere entrar No es una condenación Todos aquí cayeron cortos en algo Pero ese caer corto Es para ser expuesto por la palabra Para que la mano de Dios no sea corta Para entrar ahí Y levantarte El problema con el espíritu de Caín Nunca mira adentro Siempre dice Es la culpa de mi hermano Es la culpa de mi hermano O es tu culpa Es la culpa de ellos Es la culpa de ellos Nunca dice ¿Qué me falta a mí? Si Caín hubiera dicho Dios ¿Por qué no me respetas? Dios hubiera dicho Porque tú no me respetas a mí Yo no te puedo dar lo que tú no das Pero al final Va y lo toma contra su hermano Su maldad Causó a que odiara a su hermano Déjame ayudarte Solo porque unos son odiados por otros No es porque estás incorrecto Antes de que yo salí acá El Señor me dijo una escritura Cuando abrí la escritura Vas a ser odiado por mi nombre Dije wow Señor eres tan Vas a ser odiado por mi nombre No es porque tú cargas mi nombre Va a haber cosas en el mundo Que no les caes bien Porque mi nombre Los hace incómodos Y tienes que estar bien Tienes que cargar el nombre Sabiendo quién tú eres Entonces Caín En vez de componerse él mismo Él fue contra su hermano Pero su hermano es inocente Esto es una historia De la humanidad Estás conmigo Significa La historia es Caín El primer homogénito Y Abel El segundo Adán Es el primer hombre Y Jesús Es el segundo hombre Y Adán Quitó Eliminó la muerte En su hermano Jesús Estás aquí Abel no dice mucho Él lo toma Y lo recibe Lo que nosotros Le hicimos a él En otras palabras Caín Mató a Abel Y nuestro pecado Mató a Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no más Seamos Caín Pero él nos devuelve A ser Abel Que no más Tienes que ser Caín Culpando a todos los demás Pero tú lo cuelgas En Abel Abel toma mi pecado Jesús toma mi pecado Todo donde se me fue Tómalo Y él voluntariamente lo toma Pero darlo Significa que tú primero Tienes que tomar la culpa Tienes que decir Yo soy un pecador Tú estás admitiendo Algo que Caín nunca hizo Él jamás dijo Que él estaba incorrecto Hasta cuando Dios le habló Se negó A entrar en una conversación Más larga Aprendí algo Cuando Dios te habla Pero tienes que tener Voluntario para responder Si no tienes voluntad Para responder A lo que te habla La conversación se detiene ¿Estás conmigo? Así como tenemos En ciclos Dios te toca Te habla Y si no respondes Vas al mismo ciclo 40 años Estuvieron en ciclo Nunca respondieron Como Dios quería Que respondieran Fueron en el ciclo Cuatro años Desierto Seco Nada Nada Jamás entraron En su tierra prometida Por su respuesta Tenían el espíritu de Caín 40 años En el desierto Y toda la respuesta De los niños Salían del espíritu de Caín ¿Soy el que guarda A mi hermano? ¿Qué quieres de mí? ¿Nos sacaste acá a morir? El espíritu de Caín Hablaba Por eso Dios Estaba molesto Dijo Yo terminé contigo Porque todo lo que yo hice Todavía no me diste respeto No te puedo regresar Que tú no me has dado ¿Estás aquí? La historia es realmente De la humanidad Matando a Jesús Pero tú jamás Alcanzas el poder De la muerte de Cristo Hasta que tú vienes En una realidad En ti mismo Que fuiste tú Que lo puso en la cruz Tú descubres Yo soy el único Que lo puso en la cruz Entonces Algo ocurre Tu actitud cambia Todo lo triste Se quita ¿Tú sabes? Sin recortimiento No hay arrepentimiento Cuando tienes Remordimiento De colgar a Jesús En la cruz Arrepentimiento De verdad Ha tomado En tu corazón Pero hasta que tú Tengas un remordimiento Y dices Oh Dios mío Él murió por mí Él murió Porque yo lo maté Con mi pecado Y cuando tú Alcanzas esto Hay un cambio en ti El espíritu de Caín No puede descansar Sobre una persona Que tiene remordimiento La gente que no tiene remordimiento Por lo incorrecto Es el lugar Que el espíritu de Caín Está buscando para caer La Biblia dice El pecado Está a tu puerta Él La versión original Dios Le llama el pecado A una persona Él No es algo Es alguien Y Dios le dice a Caín Tú Dice esto Te desea Él te desea Él te desea Él te quiere Pero tú Tienes el poder Para dominarlo a él Ya en Génesis Dios habló muchas veces De nosotros Como gente de Dios Dominando al diablo Tú sabes En la escritura Pablo escribe Que el pecado No tiene que tener poder Sobre ti Pero Dios le dijo a Caín Él No tiene que tener poder Sobre ti En ti Alguien diga En mí Es diseñado por Dios Que tú tienes poder Para dominar Al enemigo Otras palabras Puede tocar en tu puerta Y puede decirle Salte Estás aquí Quería hablar contigo Que no tienes que ser dominado Por el pecado Dice Tú reinarás sobre él Está diciendo A Caín Su respuesta Al problema Pero Caín Se negó a escuchar La respuesta Para su problema No el problema de Dios No el problema de su hermano Su propio problema Su propio problema Se negó A escuchar Cómo mantener Lo que le estaba dando molestia A él ¿Estás conmigo o no? Como creyentes Tenemos que aprender a escuchar Lo que Dios dice Para que podamos dominar Lo que te está dando lata En tu vida Lo que te preocupa En tu vida Dios te da poder Para que tú Lo atormentes A eso Eso está escrito En la escritura Lo que está aprendiendo Cuando Caín cayó Yo no caeré Tú no caerás Mira a tu vecino Tú no caerás Porque tienes un ejemplo En lo que tú sigues Que ya está ante ti ¿Estás conmigo? No hay nada en tu vida Que tú te encares Como un creyente Que no has tenido poder Para conquistar Hasta el punto de Satanás mismo Al pecador original ¿Por qué Dios le llamó a él pecado? Porque es el originador El padre De pecado Es Satanás mismo ¿Estás conmigo o no? ¿Qué significa? Todo lo que nos llama a ser Es ser como él Eso no se dijo muy bien Todo lo que el enemigo quiere Que tú hagas Que le aceptes a él Y toma en su carácter Cuando tú nazcas de nuevo Dios te invita A tomar a su espíritu Tomar su carácter Ser como Dios Estoy ayudando a alguien Las palabras todos los días Nos levantamos Y tomamos decisión Que hoy Yo voy a ser como Dios ¿Estás conmigo? Cuando el pecado toque tu puerta Puedes decir No, Dios está aquí No puedes entrar No hay campo para ti No hay campo para ti No dentro de esta casa No en mi porche No en mi propiedad Salte de mi tierra Ya no tienes lugar Porque Dios ya lo llenó Yo sé a quien estoy mirando Yo sé a quien estoy actuando Yo escojo A ser como Dios ¿Es tan fácil? Así de fácil Si no fuera así de fácil Dios no lo hubiera dicho a Caín Si tú haces si eres bien Tú reinarás sobre Él En vez de que Él sea Señor a ti Si tú aceptas lo que está correcto Que es la palabra Y tú escuchas la palabra La que comes Y simplemente lo haces Lo que tú sabes Que está correcto Si tú haces eso Automáticamente Estás llorando sobre el enemigo Si tomas un pedazo de papel Solo un papel Y aplicas solo ese papel En esa arena Tú ya estás llorando contra el diablo Dice Pastor Yo no conozco todo el libro No me interesa No conoces todo el libro Yo tengo una Y voy a hacerla buena Cuando tú haces eso Tomas su atención Y piensa dos veces En tocar en tu puerta Tu pelea No siempre es el enemigo Es tú le invitas Tú le invitas Caín le estaba invitando Por sus acciones Por su desrespeto Porque le faltó el respeto a Dios Estaba respetando al enemigo Es muy simple Muy simple Muy simple No es difícil Lo que tú respetas Tú invitas Lo que tú faltas al respeto Lo empujas fuera Si tú faltas al respeto a algo Eso significa que tú respetas a otro No hay una gran área Dilele a tu vecino No hay una gran área No hay una gran área No Un área gris La Biblia le dice Tinieblas O oscuridad Luz No hay gris Las tinieblas Luz Tú respetas la luz Atrás la luz Le falta el respeto a la luz Tú invitas las tinieblas Simple La gente dice Ayúdame en la vida Estoy ayudando Respeta las cosas de Dios Respeta las cosas de Dios Respeta a Dios Respeta a la palabra Respeta a los ministros de Dios Y tú atraes la luz Vas a encontrar Lo que tú respetas Se vuelve tu amigo Dije lo que tú respetas Vas a encontrar que se convierte tu amigo Alguien diga Ayúdame Señor Ayúdame Señor Si tú hicieres bien ¿Acaso no serás aceptado? Si tú cambias tu comportamiento En cómo tú hablas conmigo Esto es lo que Dios está diciendo Cómo tú interaccionas conmigo Determina cómo yo puedo interaccionar contigo Si tú no hablas con Dios De Dios te necesito Si tú no le hablas Entonces no lo necesitas Dios dice Es como si tú lo tienes solo ¿Has pensado en eso? Has clamado a Dios decir Yo te necesito ¿Tú crees que yo no hago eso? Yo hago todos los días Yo yo te necesito Esto es más grande que yo te necesito Yo siempre invito a Dios Porque no necesito Si tú no invitas a Dios Dios no viene Tan fácil Cuando agarras tu casa Invítame y yo vengo Llego a tu casa Y no me invitas No voy a ir a patear tu puerta ¿Acaso no es Dios? Tan pronto que tú le hables Le invites el día Él dice Gracias por mi invitación Aquí estoy Lo más que tú le invitas Lo más que viene Una póliza de puerta abierta Tienes que traer ¿Sabes dónde vivo Dios? Una invitación abierta Tú vives aquí Ven cuando quieras ¿Estás conmigo? Sí Déjame ayudarte Cain no tuvo que batallar Y tú no tienes que batallar Cain batalló ¿Acaso no? Por eso estaba enojado La gente se enoja porque batalla No funciona Y se enojan Y Dios dice ¿Por qué estás enojado hermano? No hay razón que estés enojado Estar enojado Es porque estás batallando Pero la batalla Es porque algo te falta ¿Estás conmigo? No que no somos probados Pero la prueba no es batalla Una prueba, un examen No es una batalla Eres probado Pero no es una batalla No si tú sabes la respuesta Cuando estábamos en la escuela Odiaban los exámenes Dice Dios Oh aquí viene un examen Grandioso No sabíamos si sabían las respuestas o no Pero si conoces las respuestas Examíname Dame una prueba La batalla es cuando tú no conoces la respuesta Porque no estudiaste No fuiste a alcanzar la respuesta Cuando tú vas por la respuesta No estás preocupado por un examen El problema con Cain No estaba buscando la respuesta No buscaba la respuesta Dios le daba las respuestas Dios es un libro abierto Tienes un problema No hay problema El libro siempre está abierto Encuéntrate Todos los que están aquí Todos ustedes Tu nombre está en este libro Te puedo encontrar si me das 10 minutos contigo 10 minutos y te encuentro Y si te encuentro aquí Tú te puedes encontrar Y cuando te encuentres Tú puedes aprender de ti mismo Y si puedes aprender de ti mismo Puedes salir de ti Porque es un libro abierto Todo está escrito aquí Eres una Marta o una María O estás preocupado O preocupado O siempre estás adorando Señor tú sabes Marta o María O eres Santiago O eres Juan Pedro o Judas ¿Tienes lo que estoy diciendo? Los soldados romanos Que vienen por Jesús Buscamos un Jesús Jesús está aquí Nunca lo vas a agarrar Porque todos estamos en el libro Amén Y así que cuando te encuentres Es fácil que tú agarres A otro tú Amén ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Alguien? En otras palabras Tú no tienes que quedarte La forma que tú estás Dios nos da una salida En otras palabras Lo que afecta tu vida Puede ser quebrado Y arrancado de tu vida Mira lo que Jesús le dijo a Pedro Le dijo ¿Sabes qué? Yo cambio tu nombre Vas a ser una piedra ¿Por qué? Porque necesitaba un cambio ¿Entiendes? Jesús cambió el nombre de todos ¿Por qué? Porque cambió su identidad Cambia su identidad Jesús cambió el nombre de todos Porque cambió su identidad Por lo que eran No es lo que son hoy Voy a ayudarte ¿Estás conmigo? En otras palabras Hay este tú Que no ha sido descubierto Y está escondido Aquí Cuando tú descubras este que está escondido Aquí Vas a encontrar Diamante Dilo 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 Say that Saul Saúl Cuando se encontró a Jesús Se volvió Pablo ¿Está increíble? Cuando tú te encuentras a Jesús Jamás vas a ser lo que tú eras antes Tienes que conocer a Jesús Y te tienes que encontrar a ti En Él Encontrarte a ti ¿Tú sabes que tu dinero está aquí? Si tu nombre está aquí ¿Tú sabes que estoy en el libro dos veces? Natanael Y es Steven ¿Tú sabes que estás aquí? Jesús ¿Estás aquí? Más de una vez Marco ¿Sabes que estás aquí? Estás aquí Luis ¿Tú sabes que estás aquí? José ¿Sabes que estás aquí? Tú sabes que estás aquí ¿Tú sabes? ¿Josué? Estás aquí Quisiera ayudarte Encuéntrate a ti mismo Estás en un viaje A descubrirte a ti mismo Si puedes ver a Caín Si puedes ver a Caín Y darte cuenta Que Caín Fue una imagen de Adán Y Abel Una imagen de Jesús Tú puedes encontrar Tú puedes encontrar Una imagen tuya Y puedes quebrar El espíritu de Caín Al descubrir Que tú eres un Abel Tú eres un Abel Di yo soy Abel Yo soy Abel Tú eres Abel Alguien la está agarrando Alguien la está agarrando Alguien la está agarrando Muchas veces Estamos insatisfechos Con lo que somos Está bien Pero no seas un Caín Y culpar a todos los demás Por tu desatisfección O es la culpa De todos ellos Cuando trabajaba en el HB Y la gente Que eran patrones Lo odiaban ¿Sabes por qué? Porque yo crecía En la compañía con ellos Pero ellos pararon De crecer Yo seguí creciendo Y me volví Un superintendiente No es mi culpa Tuve un espíritu diferente Pararon de crecer Ahora que yo soy el patrón Tengo que decirles Qué hacer ¿Por qué estás enojado hermano? Solo estás haciendo mi trabajo Y te digo lo que tienes que hacer No es mi culpa Tú no me estás diciendo Lo que yo tengo que hacer Yo crecí Y ahora estás enojado conmigo Yo quería algo mejor Tú no No es mi culpa Tenía que manejar Porque sabía que había más Y le dices ¿Qué pasa contigo hermano? That guy over there Aquel 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 vato allá Esto y el otro That guy Estúpido Estúpido That guy It's all his fault Es su culpa And yet I'm a supervisor Y yo soy un superintendente And I know whose fault it is It's the guy blaming everybody else It's the guy blaming everybody else I think it was the matter with you You blame everybody else Culpas a todos And everybody knows It's you Y todos saben que eres tú They're just scared to tell you Pero tienen miedo de decirte Y'all know Y'all have people that work like that Ustedes tienen gente Que trabaja así Oh God Here we go again Este gato Este gato Este gato Why didn't that work It's cause of them man Why didn't that work It's cause of them Es por ellos Por él Por aquel It's cause of my mom Por mi mamá Yeah It's my dad It's his fault Es la culpa de mi papá You know He didn't have no money No tenía dinero So I don't have no money No tengo dinero Am I helping somebody Estoy ayudándole a alguien And then your neighbor Y tu vecino His dad didn't have no money Su papá no tenía dinero But yet he got a lot of money Pero tú Tienes tanto dinero And you say Oh my dad Didn't have no money Oh pero mi padre No tuvo dinero That's why I don't have no money Por eso no tengo dinero Basta tu vecino Mi papá no tenía dinero Pero yo tengo mucho dinero ¿Estás aquí? ¿Estás entendiendo? Oh Jesus Ayúdanos En Cristo Responsables de tomar responsabilidad Si no tomas responsabilidad De ahí podemos crecer Si tomas responsabilidad Dije puedes crecer de ahí Si tú no tomas responsabilidad Por nuestro pecado Mucha gente le gusta culpar a Adán No Adán lo comenzó Tú solo brincaste en ello No puedes echarle culpa a Adán Adán empezó la pelota a rodar Cuando tú naciste Dijiste Dijiste Sí Voy a seguir ese camino Y todo la culpa de Adán Así no es No lo es Es una decisión Amén Cuando tomamos responsabilidad Decimos yo soy un pecador Señor Y yo te acepto a ti Porque yo sé que sin ti Sigo siendo un pecador Amén Haces un negocio con Dios Porque Él negocia contigo Digo yo tomo tu pecado Y te doy mi justicia Y ahora Te vuelves un hijo de Dios Amén Empieza con responsabilidad Sabiendo lo que tú estás pasando Tiene que ver contigo Pero no se queda así No se tiene que quedar así Dile a tu vecino No se queda así Porque soy sabio suficientemente A ver Que yo tengo que tomar responsabilidad Por mí Y Dios ya me dio una respuesta Aquí Estás conmigo Dije esta mañana en otro servicio Algunas cosas no son tu culpa Pero se vuelven tu pelea Y si tú Acabas con esa pelea Dios ya te contestó Y te ha dado victoria Pero si no estás dispuesto A tomar esa batalla Esa pelea Siempre vas a estar perdido Pero hoy Yo creo Que tú recibiste sabiduría A saber que nada que tú encuentres Tiene el poder para conquistarte a ti Nada que tú encares Tiene poder para conquistarte a ti Porque dentro de ti Dios ya lo puso disponible Un poder Para conquistar Ponte de pie Lo puse simple por ti hoy Me hubieras dejado que nos siguieramos riendo Pero querías que predicara Me pudiste haber dejado Que fluyera Pero no Aquí venimos a la iglesia Tenemos que escuchar al pecador que predique Está la música Recibiste una respuesta Amén Amén Padre 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 Toca a toda persona en este lugar Yo oro Deja que tu palabra Los encuentre ahora mismo Déjale saber Que no están sin la respuesta Porque tú ya mandaste la respuesta Y permíteles Oh Dios A escuchar Eso que necesitan que escuchar Para que puedan ser libres Para que puedan ser libres En el nombre de Jesús Yo hablo libertad a ti Hablo libertad a ti Lo que te quiere mantener No tiene poder para mantenerse Lo que trata de Detenerte no puede En el nombre De Jesucristo Lo que te está atando Lo que te está deteniendo Está siendo soltado ahora Mismo Porque el poder De la decisión que tomaste Está cambiando ahora mismo Está cambiando la historia Tu nombre está cambiando Y no hay nada Que te puede detener Lo que te está tratando de detener Lo que te quiere atar Yo le llamo sin poder En el nombre de Jesús Yo te digo a ti Que tienes tu libertad Tienes tu libertad Tienes tu libertad Tienes tu libertad Dime que tienes tu libertad En el nombre de Jesucristo Tú tienes tu libertad Yo te llamo a ti Por el poder y autoridad Por el poder de acudir al cielo Te digo a ti Tú tienes tu libertad Por los siglos de los siglos Tu reino se sablecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se sablecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Digno de gloria 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 Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey 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 Tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Por los siglos de los siglos, tu reino se sablecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, tú eres Rey 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 Tú eres Rey Y hoy perfumamos tu trono Y hoy perfumamos tu trono Y hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, y hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Y hoy perfumamos tu trono, y hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, y hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Y hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Y hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Recibe alabanza. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos de gloria, en gloria, en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Y vamos de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos de gloria, en gloria, en gloria. D借amos que derac empathy. D mentally KAVIS. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. we'll never be I'll never be and we go from glory to glory we forever change we forever change oh vamos en gloria en gloria en gloria amasere igual amasere igual vamos en gloria en gloria en gloria en gloria en gracia que cambió en nuestro corazón and until we reach that day when love conquers everything we'll cry an anthem singing holy holy until we see that day when we're standing face to face we'll shout an anthem singing holy holy until we reach that day when love conquers everything we'll cry an anthem singing holy holy and when we see that day when we're standing face to face we'll shout an anthem singing holy holy and when I see that day when we're standing face to face we'll shout an anthem singing holy holy and when I see that day when we're standing face to face we'll shout an anthem singing holy 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 oh we'll take the higher we go from glory to glory to glory to glory y vamos de gloria en gloria en gloria y lleva más alto, más alto, más alto y vamos de gloria en gloria en gloria y nos lleva más alto, más alto, más alto, más alto y vamos de gloria en gloria en gloria y nos lleva más alto, más alto, más alto y vamos de gloria en gloria en gloria Más iré igual, más iré igual, más iré igual Me llevas más alto, más alto, más alto En gracia y camión en nuestro corazón Me llevas más alto, más alto, más alto Me llevas más alto, más alto, más alto Cause you take us higher and higher and higher We're forever changed, we're forever changed We're forever changed Just lift your hands to the Lord Stay in that attitude of worship Deja tener esa actitud de adoración Solo adórale Solo adórale He's doing something right now, just worship Him Just love on the Lord right now Solo aman en el Señor Solo adórale Solo adórale Right now, right now, right now Ahora mismo Come on, talk to Him Vamos, habla con Él Talk to Him Habla con Él Let Him know Déjale saber Let Him know what's inside of you Déjale saber lo que está dentro de ti If you don't talk to Him Si tú no hablas con Él How is He going to help you? ¿Cómo te va a ayudar? He said you have not Lest your ass not No vas a tener hasta que tú pidas Have not Tú no tienes Porque no pides Call to Him Habla Call unto Him Llámale Ministrale Dile que le amas Say, Lord As much as I know Tanto que yo sé And I still love you Y yo te amo Con todo lo que yo sé Big or little Pequeño o grande Con lo que yo sé I just love you Yo te amo Y yo sé Que tú me estás ayudando Que tú cambias mi vida Tú cambias mi historia Me estás avanzando Me mueves adelante en la vida Estoy aprendiendo Estoy creciendo Y yo te doy adoración Te doy gracias Que no soy quien yo era antes Pero me estás convirtiendo en quien yo soy Cambias mi vida ahora mismo Vamos, habla con Él Habla con Él Que te escucha así Te quiere escuchar así Jesús 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 yo te necesito no puedo hacer nada sin ti yo te anhelo Jesús yo te quiero a ti así como estoy ahora yo te quiero yo te necesito yo no lo puedo hacer sin ti gracias gracias por ayudarme gracias por ayudarme gracias por ayudarme yo no voy a culpar a nadie más lo tomo a mí mismo no voy a culpar a nadie yo voy a admitir lo que yo tengo que admitir y yo sé que tú ya me contestaste as long as I admit what I need to admit lo que necesito que admitir yo lo tomo yo sé que tu poder transforma mi vida cuando yo confieso mi error tu palabra dice yo voy a ser sano si yo confieso mi culpa si yo hablo donde estoy equivocado tú tienes poder para hacerme libre de lo malo es donde se me está yendo tú tienes el poder de entrar y cambiarlo y cambiarlo gracias no tengo que hacerlo solo no tengo que hacerlo solo pero tú lo haces en mí lo haces en mí lo haces en mí ahora mismo tú lo haces en mí Jesús Jesús lo está haciendo en ti está haciendo el trabajo dentro de ti un lugar que tú no puedes cambiar tú solo Él entra por invitación y empieza transformación de dentro de dentro de dentro de dentro y Señor gracias por entrar dentro de mí yo te invito come in me change cambia me cambia me de dentro como tu palabra dice Dios en mí la esperanza de gloria Dios dentro de mí más grande es el que está dentro que todo lo que está en el mundo Dios yo te invito yo te invito change my story cambia mi story cambia mi nombre oh change my life cambia mi vida right now ahora mismo gracias 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 Señor gracias Señor gracias Señor gracias 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 algo cambió dentro de ti solo por invitación solo por invitarle solo por invitarle el conocer que tú sabes que algo tiene que cambiar y invitándole a hacer ese cambio algo ocurrió gracias 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 Padre por enviar tu hijo Jesús a cambiar nuestra historia a cambiar nuestra historia a darnos un nombre nuevo a new way of life una forma nueva de vivir a better way of life una mejor manera gracias gracias por la mejor forma la forma más grande la manera más alta en el nombre de Jesús 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 miro como el Señor ministra tantos de ustedes deja que te ministre déjale si yo te puedo ayudar deja que Dios sea Dios y que te ministre déjale que te ministre está hablando te está tocando te está amando Él no te rechaza Él te sube lo alto porque te estás invitando estás abriendo tu corazón a Él este es el día mejor de tu vida este es el mejor día de tu vida ahora mismo ahora mismo el mejor día de tu vida este día es el mejor día de tu vida ahora hasta aquí es el comienzo de los días mejores de tu vida de tu vida sí sí deja que te ministre Jesús ministrales tócalos habla con Él amalos en este espacio en este momento tócalos no tengas temor de dejarlo ir suéltate no hay nada que tú tienes que atarte nada 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 que tú tienes que atarte dáselo dárselo dáselo déjalo ir deja todo ir confía en tu Señor confía en tu Señor déjalo ir dile yo me rindo Señor te entrego todo toma todo Toma todo Toma todo Siento su amor que entra Siento su amor que viene a ti Solo amale Tú lo quieres a Él Él te quiere a ti Embrace Él Abrázalo Pon tus brazos sobre Él Porque Él está poniendo sus brazos sobre ti Jesús te ama Jesús te ama Poniendo sus brazos alrededor tuyo No hay nada Que tú has hecho O puedas hacer De mantenerlo al que te ama No puedes mantenerlo De amarte Él te ama Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Si tú sientes Si tú sientes Que quieres venir al altar El altar está abierto Mientras que ella adora Tú puedes venir Solo adora Adora Amale Vamos adora al Señor Él está esperando a algunos de ustedes No one is waiting No one is waiting for some of you Señor espera Algunos de ustedes Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Te entrego todo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Entra a mí y cambia todo Te entrego todo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Te entrego todo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra a mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Oh, tú, tú Oh, tú, tú, tú Mi vida entrego a ti Quiero agradarte en vivo para adorarte a Dios Me rindo ante tu sed, confieso hoy más grande en ti Cuando de rodillas estoy, oh, entra en mi ser y cambia todo en mí Oh, 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 entra en mi ser y cambia todo en mí Oh, Señor, transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Que traigo todo en lo que es hoy solo a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Ven y hazme un nuevo sembrito a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Que traigo todo en lo que es hoy solo a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Ven y hazme un nuevo sembrito a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Tengo todo en lo que es hoy solo a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Que tra en mi cambia todo en mí Y hazme un nuevo sembrito a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Que tra en mi cambia todo en mí Ven y hazme un nuevo sembrito a ti, Señor, Jesús Transforma mi vida, tra en mi cambia todo en mí Ven y hazme un nuevo sembrito a ti, Señor, Jesús Transforma nuestras vidas, tra en mi cambia todo en mí Transforma nuestras vidas, tra en mi cambia todo en mí Transforma nuestras vidas, tra en mi cambia todo en mí Transforma nuestras vidas, tra en mi cambia todo en mí Señor, Jesús Transforma nuestras vidas, tra en mi cambia todo en mí Señor, Jesús I want to sit at your feet Drink from the cup in your hand Lay back against you and breathe Feel your heart beat This love is so deep It's more than I can stand I'm out in your peace It's overwhelming It's overwhelming It's overwhelming The more I seek you The more I find you The more I find you The more I love you I want to sit at your feet Drink from the cup in your hand Lay back against you and breathe Feel your heart beat This love is so deep And it's more than I can stand I'm out in your peace It's overwhelming It's overwhelming It's overwhelming It's overwhelming The more I seek you The more I find you The more I find you The more I love you I want to see that your feet Drink from the cup in your hands Lay back against your breath I feel your heart beat This love is so deep And it's more than I can stand I melt in your peace It's overwhelming I want to see that your feet Drink from the cup in your hands Lay back against you And breathe Feel your heart beat This love is so deep And it's more than I can stand I melt in your peace It's overwhelming 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 I want to see that your feet I want to see that your feet Drink from the cup in your hands Lay back against your breath And feel your heart beat This love is so deep This love is so deep It's more than I can stand I melt in your hands I melt in your peace It's overwhelming 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 It's overwhelming I wanna see that your feet Drink from the cup in your hand Lay back again Still every Fill your heart beat This love is so deep And there's more than I can stand I'm out to your peace It's overwhelming I wanna see that your feet Drink from the cup in your hand Lay back again Still every And feel your heart beat And this love is so deep And there's more than I can stand I'm out to your peace It's overwhelming Just do it one more time Just one more time And then we'll stop I wanna sit at your feet Drink from the cup in your hand Lay back against you And preach And feel your heart beat And this love is so deep It's more than I can stand I'm out to your peace It's overwhelming Overwhelming Gracias Señor Aquí dejamos nuestras peticiones Padre En tus pies Gracias Señor Por contestarlas Padre Gracias por tu presencia Tan fuerte entre nosotros Gracias Señor Por tocar nuestras vidas Por cambiar la historia de nosotros Padre En nuestras vidas Señor Aquí nos rindimos a ti Padre Y te damos toda la honra Y toda la gloria Señor Porque usted completará Nuestras peticiones Padre Ha perdonado nuestros pecados Señor Los limpia con su sangre Señor Gracias Padre Los bendigo Señor A todos que están aquí Padre En sus rodillas Señor Thank you Father God We just honor you We worship you We thank you for forgiving us Of all of our sins Father We leave our petitions At the altar At your feet Lord And we thank you For changing our story Thank you for changing our lives Thank you Father God For covering us by your blood Making us brand new again today Oras un nuevo día Para cada nosotros Señor Today is a brand new day For us all Father God Gracias Padre Gracias Señor Porque usted es fiel Y yo soy fiel Because you are faithful And I too am faithful Gracias Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Los bendigo I bless every one of you No se tienen que ir You don't have to leave Esta es la casa de ustedes Pero por favor En respeto En los que todavía están aquí Enfrente De la presencia de Dios Encándose They're here They're just kneeling down To the Lord I just ask you You're released But just have respect For those that are still Not done We love you And we thank you In Jesus name Amén Amén